Hola amigas y amigos de Preppers Argentina, aquí Leandro una vez más para traerte como siempre todo lo que vos necesitas para convertirte en un Prepper eficaz y eficiente. En el programa de hoy te traigo trinomio, en este caso es en particular en caso de un conflicto armado, no es un conflicto social como podría ser a veces el 2001, si no estamos hablando de algo mucho más complicado socialmente ya con enfrentamientos armados en todo el territorio donde yo me encuentro geográficamente. Vamos a ir viendo las tres partes que conforman el trinomio y pueden ir analizándolo, pueden ir viendo qué ventajas y desventajas tienen. Bueno, voy a hacer una pequeña aclaración sobre el porqué yo uso un trinomio o mejor dicho porque mi familia y yo usamos un trinomio. El trinomio es una forma que nos permite a todos nosotros poder estar en todo momento preparados para sobrevivir aún con la pérdida de equipo. Existe la posibilidad de que debamos desprendernos de equipo para romper contacto con gente que intente atentar contra nuestras vidas. En los pasos a repeler la agresión debemos desprendernos de equipo para estar más ligeros, no así de digamos de perder nuestra capacidad defensiva, pero sí poder generar la capacidad de poder desplazarnos mucho más rápido que si estuviéramos con el equipo completo. Ahora, yo les mencioné qué pasa si nosotros perdemos la mochila. Todos lo ponemos, todas las fichas las ponemos en una sola jugada, existe la probabilidad que nos salga en ese número. En cambio, utilizando el trinomio a nosotros nos permite la posibilidad de poder desprenderme de la mochila, del corriaje y del chaleco, en cualquiera de las opciones y aún estar operativo. Vamos a ver la mochila táctica del famoso trinomio. Peso de la mochila inicial es de 9 kilos. Vamos a empezar con la descripción de la mochila. ¿Les parece? Bueno amigos, acá van a ir viendo parte de los elementos que lleva la mochila. Llevo unos lentes de seguridad, si bien no son balísticos, pero están diseñados para resistir un piedrazo, lo cual me evitaría a mí una lesión ocular que me inhabilite para poder proteger a mi familia. Tenemos elementos para reparar la mochila, llegado el caso de algún daño. Después tenemos el kit acá de higiene, el cepillo dental, no se lo olviden. Es lo primero que tienen que poner, de todo lo que ven acá, es lo primero que tienen que poner. Pasta dental y cepillo de dientes en la mochila. Unos mosquetones, en este caso el clásico que ustedes van a ver, que se venden en muchas casas de camping. Tengo un chaleco refractario, en caso de necesidad extrema que tenga que darme a conocer. Equipo de lluvia, pantalón y chaqueta. Bolsa de mandados, no puede faltar, acuérdense que siempre esto nos permite a nosotros cargar más equipo y no sobrecargar tanto la mochila. Una carta, en este caso es un mapa de la ciudad autónoma de Buenos Aires, para poder navegar. Linterna, llevamos guantes de tipo primera piel, con características que me permite a mí utilizar el celular sin tener que desprenderme del mismo, lo cual es una ventaja en los días de frío. Llevo un equipo de combate de pantalón y chaqueta bootland. Un chaleco de polar. Bueno, la ventaja como ustedes ya les mencioné antes, que el polar permite dar calor aún estando mojado. Llevo una remera manga larga de primera piel, dos pares de medias de tipo trekking. Yo siempre les digo que tienen que llevar bastantes, en este caso muestro solamente dos de las que tengo, porque la tercera iría ya directamente puesta en mí. Una media de vestir que me permite, en caso de tener que usar por rozamiento o algo, colocarla y evitar la ampolla, que es tan 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 molesta cuando tenemos que hacer largas marchas. Ropa interior. Un pantalón corto de tipo calza. El bautiquín. La mochila. Acá llevo un viejo cartel de un lugar donde trabajaba. Mi pequeño machete. Modelo ruso de Spetsnaz, de los comandos rusos. Bautizado Titano Mirma. La verdad que es un machete que me ha salido de maravilla. Le agradezco a Eduardo Ota. Les voy a dejar el link abajo para que puedan contactarse con él, porque la verdad que el machete es espectacular. Tres raciones de comida, son básicas. Prefiero más armarme lo que a mí me gusta para comer en el terreno, porque si ya estoy en una situación complicada y encima tengo que comer algo que no es de mi agrado, me armé mis raciones acorde a eso. Así que bueno, esto es todo el equipo. Recuerden que el trinomio es un todo dividido en tres partes. Voy a mostrarles una parte del chaleco por obvias razones de seguridad, tanto mías y de mi familia, como cumpliendo con las normas de lo que es YouTube. No voy a hacer mención de algunas cosas que van del chaleco por razones obvias. No sé para entenderlo. Pero bueno, van a ir viendo la gran mayoría de lo que es el chaleco en sí y cómo está dispuesto. Cada preparación, cada equipo que ustedes hagan, tienen que hacerlo acorde a su preparación, a su conocimiento y a su presupuesto, obviamente. Así que bueno, vamos a ir paso a paso con el chaleco, ¿les parece? Bueno amigos, ahora vamos a ver un poco cómo está compuesto este chaleco. Este es un chaleco de tipo ciras, viene con la capacidad de poner la placa de balística de ambos lados, tanto en el anverso como en el reverso. Es muy cómodo, es de fabricación china. El botiquín, como siempre, el botiquín encima, funda para pistola, todo el sistema es sistema Amoye. Acá les voy a mostrar rápidamente para que vean. Vamos a moverles un poquito. Llevo una linterna y todo el equipo mío de navegación. Un cuentapasos o famoso cuenta ganado que diseñé yo. Yo llevo un equipo de radio, un Handy Baofeng V5R con su sistema para poder tener manos libres. La verdad que es un equipo muy bueno. Por razones económicas siempre vamos a esta marca. Es una marca que rinde. Llevo una multi herramienta, un monóculo muy bueno. Una agenda para anotar cosas durante el desplazamiento que me lleve una necesidad. Esto es una funda para guardar encendedores, para que no se estropeen. Llevo un pedacito de cámara de bicicleta y uno ya cortado acá abajo. ¿Por qué? Porque siempre uno necesita atar algo rápido, urgente. Mosquetón de escalada. Bueno, el mosquetón como plástico que siempre muestro. Lentes de seguridad oscuros. Les voy a mostrar un detalle que tiene este chaleco que le agregué yo. Es un pouch y en la parte de atrás llevo una carta de navegación. En este caso es una carta de la ciudad autónoma de buenos aires. Para poder yo manejarme en el terreno sin la dependencia de celulares. Como vieron todo, es un equipo muy básico. Acá, como habrán visto, no tengo ración. No llevo ración en el chaleco. Vamos a ver correaje táctico del sistema de trinomio para casos de situaciones en donde vamos a tener enfrentamientos armados. Esta parte del vídeo es la que más le tengo cariño porque es la que más tiempo le he puesto a la preparación. He buscado muchas formas de ver cómo hacer para tener una última línea de defensa, equipo, aún desprendiéndome. En este caso sería, yo ya me desprendí de la mochila, me desprendí el chaleco y lo único que me quedó fue el correo. Así que bueno, ahora les voy a ir mostrando parte por parte y por varias razones vamos a olvidar el botiquín. El botiquín le dejo acá el link para que vean lo que es un botiquín, un sistema de trinomio. Y bueno, ahora vamos a seguir viendo qué tiene el contenido del mismo. ¿Les parece? Bueno amigos, vamos a comenzar con la descripción de todos los materiales. Externamente lo que vamos a encontrar es una soga Paracord, unos 30 metros, en la bolsa de rancho, para los nostálgicos, la vieja y querida mermita. Esta mermita está impecable, es un rezago de la armada. Así que vamos a ver qué tiene en su interior. De por sí, es una mermita que se desprende en dos partes, lo cual me permite a mí un plato para comer y un plato para cocinar. Tenemos una esponjita, si no tienen esponja, arena, le ponen a todo el recipiente, esperan que el aceite o la grasa, todo se pegue ahí y luego la limpian. Llevo raciones de té, algunas servilletas, un café. Acá llevo un pequeño kit bien criollo. Llevamos bombilla, llevo una cucharita, un tenedor y un filtro. Este filtro me puede servir a mí como para filtrar los saquitos de café o para hacer un mate cocido. Llegado de caso hasta para hacer una primera limpieza de agua para poder hacer un filtro de circunstancias. Después tenemos pastillas que son combustibles sólidos, que son para iniciadores de fuego. Azúcar, edulcorante, una esponjita también para limpiar. Este tipo de diseño fue diseñado en la Segunda Guerra Mundial y muchos países del mundo aún lo siguen usando porque no encontraron algo que sea tan útil como esto. A la hora que ustedes estén viendo este vídeo. El famoso botellón que tanto les menciono. Botellón de supervivencia. La capa poncho. ¿Qué más tenemos? Alambre. A ver, son preppers. Son argentinos. Alambre. No pueden estar en el equipo. Bolsa de residuos. ¿Qué más tenemos acá? Luces químicas. Tenemos una ración de sopa. Tenemos saquitos de café. Pintura de mascaramiento. Acá les voy a mostrar un diseño que hemos armado con mi mujer para toda nuestra nuestra familia. Tomamos en este caso tomamos un pouch que es para cartuchos de escopeta e hicimos un kit de especias. Sal gruesa, orégano, cúrcuma, condimento para pizza. Acá dentro llevo un hornito en el cual dentro llevo una tarjeta de supervivencia. Llevo tres velitas acá adentro. Acá les muestro la tarjeta. Llevo un silbato de emergencia en el cual dentro, esto viene con un receptáculo, llevo fósforos que los vieron en el kit de supervivencia. Son fósforos para viento, viene con un espejito, una pequeña brujulita, raspador, silbato. Acá tengo muy prácticamente armado con una navaja y un pedernal, un kit de iniciador de fuego, una piedra de afilar, más raciones de comida. Bueno, acá de por sí tenemos la vieja y querida brújula militar. Contamos con otra multiherramienta. Y yo tengo la última acá, pero ten en cuenta de que si yo perdí la mochila y perdí el chaleco, perdí dos multiherramientas. Tengo una tercera acá. ¿Qué tenemos acá adentro? Caramañola o cantimplora. Depende cómo la conozcan para los nostálgicos. Es la vieja caramañola diseñada desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ventaja tengo con esto? Si yo tengo que aligerar equipo de este corriaje, me desprendo de la marmita, puedo seguir cocinando con esto. Puedo seguir tomando mis cafés con esto, puedo seguir tomando mis sopas con esto, mis fideos comerlos con esto, o cualquier alimento que consiga, cocinarlo acá adentro. Es una inversión hermosa. Esta está impecable. Las mías originales las han pasado a mis hijos. El equipo nuevo obviamente lo uso yo. Pero no por un tema de que, ah, qué malo que sos, qué padre que le dan las cosas usadas a tus hijos. No, las cosas están probadas. Entonces sé que lo que le estoy dando a mis hijos funciona, sirve. Por último, y no por menos mérito, acá está mi pequeña marabunta. ¿Quieren la reseña de esto? Acá te voy a dejar la reseña de lo que es este cuchillito. Ah, una ventaja que tiene este corriaje, antes que me olvide, es que lleva todo un sistema de espalda del astilo muy parecido al que se utilizaba en las Fuerzas Armadas Argentina. Hasta hace 10 años atrás, 15 años atrás. No es el que se usa en las Fuerzas Armadas, sino es parecido. Yo lo adapté, le hice modificaciones. ¿Por qué? Tiene una característica que no lo tienen muchos chalecos. Es que yo me puedo desprender de él rápidamente. Tiene sistema de desanclaje total. Que si yo necesito sacarme esta correa por completo, lo hice. Entonces, si yo estoy corriendo y la tengo que soltar por lo que sea, yo con solo accionar dos o los cuatro ganchos, yo ya me saqué todo el equipo de encima. Eso es una ventaja. Si yo me accidento y me tienen que tratar, me pueden sacar el correaje muy fácilmente sin la necesidad de destruírmelo. Acá viene con una corredita también para, si esto lo necesito, desprenderlo y modificarlo para hacer una bandolera. Como verán, es muy adaptable de muchas formas. Si yo quisiera convertirlo en una bandolera, esto se lo aplico acá. El kit de primeros auxilios se lo coloco de este lado. Y convertí la bolsa de completamiento o la bolsa de rancho en un bolso que puedo pasar tranquilamente o no llamar tanto la atención en un pueblo, en una ciudad, ¿no? Y trasladarme sin ser molestado. Y no pierdo ninguna de las capacidades defensivas de mi equipo. Así que bueno, vamos a ir cerrando este programa, ¿les parece? Como siempre, le agradezco muchísimo a cada uno de ustedes por estar en los vivos. A mi familia, por todo el apoyo que me da, video tras video, sin ellos yo no podría hacer esto. Gracias por todas las donaciones, por todos los que dieron cafecitos. Así que, si nos podés ayudar en Argentina con los cafecitos, genial. Si lo querés hacer desde el exterior, tenés el link de Paypal, porque esto no tiene banderas. Esto no tiene ideología. Esto no tiene religión. Esto es una filosofía de vida. Acá no importa si sos hombre o mujer, si sos de la comunidad LGTB, si sos religioso o no religioso, si sos político o apolítico. No importa. Acá lo que importa es estar preparado para los desastres. ¿Sí? Sobrellevar el desastre de la mejor manera posible, sobrevivir y poder heredar la tierra. Así que, bueno, gente, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!